Hola mi querido paciente, hoy vamos a tocar un tema que se llama enfermedad hemorroidal y un tema muchas veces que uno mantiene en secreto o consulta tarde o tiene vergüenza de consultar pero es muy y recontra frecuente, es frecuente y tanto que te voy a contar que le pasó a Napoleón Bonaparte y se dice que perdió su batalla de Waterloo justamente porque tenía hemorroides quiero contarte que la hemorroide es una patología que se da en la parte terminal del aparato digestivo justamente en la zona anal y se da por una dilatación cuando hay síntomas o sea, la hemorroide es diferente a la enfermedad hemorroidaria la hemorroide uno puede tener y no tiene que preocuparse si no le da síntomas ahora si le da síntomas, bueno ahí sí hay que consultar porque ahí sí hay que tratar pueden ser internas cuando se dan arriba de la línea de pectinia o externas cuando se dan debajo y son dilataciones de los plexos venosos que están en la zona revestida por mucosa y muchas veces se dan por herencia hay pacientes que tienen problemas de varices familiares o problemas de hemorroides familiares y también no tienen, trastorno del tránsito intestinal pacientes que sufren de constipación, de estreñimiento y también pacientes que tienen diarrea crónica a veces pueden generar problemas de hemorroides hay pacientes también que favorecen por estar mucho tiempo ahí en el inodoro y muchas veces están con el celular y hacen fuerza, bueno eso también tienen predisposición el ciclo genital de la mujer, hay mujeres en el puerperio, en determinado ciclo hormonal o también en el embarazo que pueden desarrollar por aumento de la presión intradominal y también se han visto receptores de estrógeno en el tejido hemorroidal y hay dos teorías, la teoría mecánica que se da porque por la edad avanzada hace que se pierda la elasticidad y de los ligamentos que están en esta zona y tiendan a caer y la teoría hemodinámica dice que aumento de la presión intradominal genera aumento de la presión vascular en esta zona, en la zona anal y eso hace que se produzca la hemorroide tenemos una clasificación, puede ser internidad y externa y la interna puede ser grado 1 cuando solo lo ves por anoscopio como en este caso grado 2 cuando sale, cuando hace fuerza y se mete para adentro solo grado 3 cuando sale todo y uno tiene que empujarle para adentro y grado 4 cuando no puede empujarlo y está totalmente hacia afuera el paciente generalmente viene por hemorragia generalmente se limpia la cola y ve sangre si tenés más de 50 años, ojo o sea, si es hemorroide lo más probable que sea por eso pero paciente mayor de 50 años, consangrado hay que estudiar todo el intestino pero bueno, es un motivo de consulta frecuente generalmente se da esta patología entre 30 y 50 años es raro antes de los 30 y es raro por arriba de 50 por arriba de los 60 años por eso hay que controlarse otra es el prolapso hemorroidario cuando sale hacia afuera y puede salir de esta manera o puede ser una trombosis dolorosa y una pelotita o puede infectarse y formar una fluxión en definitiva cuando sale hacia afuera dolor generalmente duele como le duele a este paciente por ejemplo cuando está asociado a otra patología prurito anal a veces pica también por la secreción mucosa por el epitelio que sale hacia afuera tumefacción dolorosa y a veces esto hace que empeore la constipación o el estreñimiento cuando nosotros tratamos habitualmente hay un algoritmo de tratamiento que vamos seleccionando dependiendo del caso pero básicamente hay tratamiento médico tratamiento alternativo como la hidratación del or la escleroterapia, la ligadura elástica, crioterapia que te voy a explicar más adelante y los quirúrgicos tratamiento quirúrgico que puede ser convencional con láser, con radiofrecuencia por bisturio trasónico o con anastomosis mecánica o técnica del hongo que ahora te voy a explicar dentro de un rato generalmente el tratamiento médico y es lo que te va a servir ¿cómo te vas a cuidar si tenemos roide? primero, regular el trance intestinal aumentar el consumo de fibra, de verduras, zapallo, zanahoria acelga, mango, ciruela, manzana, fruto seco eso ayuda los alimentos con fibra y a veces también ayuda en lo que se llama el psyllium el psyllium le agregas dos cucharaditas al desayuno y eso ayuda, eso se consigue en farmacia evitar el sedentarismo y promover la actividad física la actividad física regula el tono muscular y vascular y como esto es una dilatación también te ayuda bajar de peso el control de peso ayuda también cuidado con el consumo de sal el consumo de sal reducirlo también ayuda si tenés esta patología evitar el picante, café, alcohol, bebidas cola que eso también a veces genera irritación de la zona algo importante como se da en el embarazo muchas veces le recomendamos a la embarazada que duerma de cúbito lateral izquierdo eso hace que el útero no comprima la vena cava y la vena cava inferior y eso evita y alivia las hemorroides baños de asiento tibio generalmente le recomendamos que con malva o manzanilla se lave y se sienta y algunos recomiendan sentarse directamente y otros elevarse un poquito y que el vapor sea lo que llegue nosotros le recomendamos sentarse y eso ayuda inclusive después de la cirugía le recomendamos que la primera evacuación la haga en el baño de asiento también hay drogas como ser flebotónico como la diosmina el venar el aflón son comprimidos que se dan a los pacientes que eso ayuda a calmar esta patología hay cremas también que se suelen usar que algunas tienen corticoide como el anusol duo que le recomendamos siempre que se coloque con el dedo solo alrededor no hace falta meter hacia adentro y ojo con las cremas con los corticoides que se usan solamente por no más de 5 días porque muchas veces eso genera atrofia a la mucosa también dependiendo si es una aflución o no decidimos internarle o no y darle antibióticos a veces también hay remedios caseros como el agua de mamelis que se usa mucho a veces se congela y eso se aplica como hielo hay otros como la castaña india la manzanilla el lino con ciruelas pasas que también se usan que son remedios caseros y ayuda los tratamientos alternativos que hay que existen son la dilatación anal de Lord que por ahí no se recomienda eso disminuye la compresión de la zona otro es la escleroterapia que a veces también se usa pero tiene complicaciones hay especialistas que hacen estas cuestiones y bueno quiero que sepas existe también la ligadura elástica con banda elástica que a veces también una vez que le colocan la banda elástica también le suelen colocar escleroterapia para que eso caiga fotocoagulación infrarroja y crioterapia que uno quema y otro con el frío genera congelación con nitrógeno pero bueno son métodos alternativos tienen algunas subcomplicaciones pero quiero que sepas que existen también existe lo que es la hemorroidectomía quirúrgica nosotros al paciente que vamos a operar generalmente le hacemos todo un laboratorio un electrocardiograma todo el prequirúrgico le decimos que se prepare le sugerimos un enema evacuante unas 6 horas antes le sugerimos dieta líquida 24 horas y le damos un ansiolítico la noche anterior viene se interna generalmente después de la anestesia se coloca en una posición de la cola para arriba o de cúbito dorsal con las piernas abiertas ahí colocamos un anoscopio y trabajamos y generalmente resecamos todo el paquete hemorroidal ligamos abajo y podemos hacer la técnica cerrada o técnica abierta con un hilo reabsorbible también hay otras técnicas y también existe la técnica del PPH con una sutura mecánica se coloca ese hemorroide y también es una técnica fácil y también que se suele realizar ¿cómo le decimos al paciente que se cuide después de la cirugía? primero tratamos de controlar el dolor con una buena analgesia a veces usamos indometasina como supositorio a veces le recomendamos siempre los baños de asiento le recomendamos ablandadores de ese como el cilium o la vaselina mucho líquido después del puro operatorio habitualmente en el intra y en el durante la cirugía no damos mucho líquido para que pueda orinar recomendamos antibióticos como metronidasol a veces ansiolítico y a veces nitroglicerina atópica ¿por qué? porque a veces suele generar un espasmo la zona después de la cirugía entonces esto suele ayudar hay complicaciones bueno como toda cirugía puede haber dolor impactación fecal hemorragias pequeñas a veces infección a veces incontinencia y a veces tenosis la incontinencia no suele durar mucho por eso es importante controlar el postoperatorio con tu médico cirujano bueno espero que te haya servido mi nombre es Germán Ramírez soy cirujano especialista en cirugía general y la paroscópica si me ves a través de youtube dale me gusta suscríbete si te gusta y si tenés algún comentario hacerme abajo o alguna pregunta acá está mi dato de contacto acá está mi mail este bueno espero que te haya gustado te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la cumbre del éxito